Bueno, vamos a ver el tema de aquí. Acá está temida al fin y la va a ver si se ha hablado. Eh... ¡Uy! ¿Verdad, por favor, en la mañana? ¿No? No es bien, ¿eh? ¿Estás bien? Así que en la mañana quedan los barras, ¿eh? El tema de las urnas, no me olvidan los textos. Gracias. Si vamos a la seta hay que escuchar, realmente a mí me preocupa lo que pasó ayer, nos sigue preocupando, queremos dar una respuesta, estamos de acuerdo.